Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos que tal. La selección mexicana de fútbol inicia el 2022, año mundialista, con una dura y crucial visita en sus aspiraciones rumbo a Qatar. Este jueves 27 de enero el tricolor se mete a Kingston para enfrentar a Jamaica, en actividad de la fecha 9 del octagonal final de la CONCACAF. El equipo de Gerardo Tata Martino tiene la obligación de conseguir los 3 puntos, luego de las 2 derrotas al hilo en noviembre pasado frente a Estados Unidos y Canadá. México marcha en la tercera posición de las eliminatorias con 14 puntos, producto de 4 triunfos, 2 empates y 2 descalabros. El conjunto mexicano está a un punto del sublíder, Estados Unidos, y a 2 del líder, Canadá. Para Jamaica no hay margen de error. El cuadro local es sexto de la tabla con 7 unidades, después de una victoria, 4 empates y 3 derrotas. Los reggae boys tienen que ganar para seguir soñando con la posibilidad mundialista. La mala noticia para el equipo mexicano es la ausencia de dos hombres clave en ataque, Irvin Chaki Lozano se perderá el partido por acumulación de tarjetas y Raúl Jiménez no estará disponible por temas físicos. Por si fuera poco Jesús, Tecatito, Corona llega con ligeras molestias, aunque a disposición de Martino. El Jamaica versus México se jugará este jueves 27 de enero en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México, en el National Stadium Independence Park de Kingston, Jamaica. Podrás seguirlo en vivo por TV a través del canal 5 y 2. Hasta antes del inicio de la jornada 9, Canadá es líder del octagonal final de la CONCACAF con 16 puntos, producto de 4 victorias y 4 empates. El cuadro canadiense es el único que no ha perdido en las eliminatorias. En segundo lugar aparece Estados Unidos con 15 puntos y en la tercera posición México, con 14 unidades y una diferencia de más 4 goles. Panamá ocupa el cuarto peldaño, repechaje, con los mismos puntos que el tricolor, aunque una peor diferencia de tantos más 2.